Ya viene Noticias en Milodón TV Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Super Mix, siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Super Mix, Carlos Ibáñez 1652. Salón de uñas Isabela Nails, ubicado en Teniente Serrano 397. Te invita a conocer su tienda renovada, donde podrás encontrar gran variedad de tratamientos capilares para reparar, nutrir, matizar y mucho más. También contamos con productos para el cuidado de nuestra piel y accesorios, con todo medio de pago. Horario de atención de lunes a sábado de 15 a 20 horas y los domingos de 17 a 19 horas. Visítanos en Teniente Serrano 397 Puerto Natales. ¿Y tú? ¿Qué esperas para sentirte aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails. Super Fruit de Bullness 832. Con una amplia sala de ventas. Respetamos todos los protocolos sanitarios. Destacamos una gran variedad de abarrotes, licores, productos congelados y alimento para mascotas. Lo más surtido en frutas y verduras del país y productos regionales. Renovamos nuestros productos dos veces a la semana. No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos. Super Fruit. Más surtido. Más económico. Contamos con servicio de delivery. Llámenos al 612-4102-49 o al WhatsApp más 569-4738-8270. Correo electrónico superfood.com. Super Fruit. 100% natalino. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región. Exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate. Nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales. Mercado Patagónico. Servicio Cahuasca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuasca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más cincuenta y seis nueve noventa y cuatro ochenta sesenta y cuatro dieciséis y más cincuenta y seis nueve treinta y cinco cincuenta y siete noventa y seis sesenta y ocho o escríbanos a servicioscahuascar arroba yahoo punto com. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez dieciséis cincuenta y cinco, Ramírez quinientos veinticuatro y su nuevo local de Bulmes esquina Ricardo Kruger. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón, posta, lomorizo y vetado, costillas, cazuela, oso buco, en roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y anquihue. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración, atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez dieciséis cincuenta y cinco, Ramírez quinientos veinticuatro y su nuevo local de Bulmes esquina Ricardo Kruger. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de carnes natales, Superfruta, Carnicería Don Carlos, Supermercado Andino, Servicio Cahuéscar, Supermex, Mía Store, Carnicería El Torito, y Salón y Tienda Isabela Nails. Presentamos, Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones presenta Milodón TV Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo de Milodón TV Noticias. En este miércoles ya 20 de enero del 2021. Estamos transmitiendo nuestro noticiero a través de las distintas plataformas. Milodón TV, canal 46 de TV Red. Radio Recuerdos, 94.3 en Puerto Natales. Radio Milodón, 101.9 en Puerto Natales. Y 97.3 en Porvenir y en Punta Arenas. Y por supuesto a través de redes sociales. En nuestro fanpage, Milodón FM Natales. Antes de iniciar, vamos a los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. En el ámbito nacional se destaca la llegada a nuestro país de 44.000 vacunas de Pfizer y la aprobación de la vacuna Sinovac. Campaña de tenencia responsable se encuentra realizando la gobernación provincial junto a la municipalidad en el Liceo Luis Cruz Martínez. 22 casos nuevos de COVID-19 fueron notificados en Puerto Natales según el reporte regional. Comenzando con las informaciones, es momento del reporte regional. 71 casos de COVID-19 se registraron en Magallanes, 42 de Punta Arenas, 22 en Puerto Natales, 3 de Porvenir, 2 en Timauquel y 2 en Primavera. Esta información es entregada a través del Ceremi subrogante de salud Eduardo Castillo. De acuerdo con el sistema de Vigila, hoy se reportan en Magallanes 71 casos nuevos distribuidos así, 42 en Punta Arenas, 22 en Puerto Natales, 3 en Porvenir, 2 en Primavera y 2 en Timauquel. Así como región ya llegamos a la cifra total de 18.873 casos positivos. El 14,1% de los casos video reportados han sido detectados a través de las campañas de búsqueda activa de casos. Las muestras corresponden a 451 exámenes analizados. Hoy Magallanes presenta 487 casos activos y 18.128 casos recuperados. El detalle de los casos activos por común es el siguiente. En Punta Arenas hay 353 casos activos, 98 en Puerto Natales, 24 en Porvenir, 3 en Primavera, 3 en Torres del Paine. El resto corresponde a otras comunas. Durante la tarde de ayer en el Hospital Clínico Magallanes falleció lamentablemente una mujer de 78 años positiva a coronavirus. Para su familia, para sus cercanos, también para el personal de salud que trabaja incansablemente por salvar las vidas, le enviamos nuestras más sinceras condolencias. Ayer en nuestra región hemos sumado dos fallecimientos, dos adultos mayores, que no pudieron vencer con la gravedad de este virus y a pesar de todos los esfuerzos realizados por parte del personal de salud, partieron sin poder ver a sus familias. Estos dos casos y todos los anteriores nos obligan a no relajarnos. Ayer fuimos testigos de un hermoso día de calor, se vio mucha gente en las áreas públicas, en los parques y en las avenidas. Nos alegra que las personas puedan disfrutar del aire libre, especialmente no estar encerrados. Pero lo que pudimos observar fue un gran número de jóvenes sin mascarilla. Gran número significa que la gran mayoría de los jóvenes que estaban en el bandejón central reunidos en grupo, no unos pocos, sino la gran mayoría, se encontraban sin mascarilla. Estaban compartiendo bebidas del mismo envase, estaban compartiendo cigarrillos que se pasaban uno entre otros, todas acciones altamente riesgosas. Por eso es que queremos recordar que las medidas preventivas son en general las que hemos indicado cada día, pero también hay que tener detalle y cuidado en compartir los utensilios, los vasos, el servicio, las bombillas. El llamado es a que a los adolescentes y jóvenes mantengan las medidas preventivas. Ellos en su mayoría han disminuido la percepción de riesgo, ya que si se contagian con COVID-19, muchas veces padecen este cuadro de manera asintomática. Continuando con más informaciones, el vocero de gobierno anunció este martes la llegada de 44.000 vacunas de Pfizer, este miércoles que arribaron a Chile a eso de las 7 de la mañana. Comentó también sobre la reunión científica sobre la vacuna Sinovac. Y este miércoles, después de dicha reunión, el ISP aprobó el uso de emergencia en Chile de la vacuna china de Sinovac contra el coronavirus. En los próximos días llegarán al país nada más y nada menos que 2 millones de dosis, de las 10 millones comprometidas con este laboratorio asiático. Ponga mucha atención a la siguiente nota. Este miércoles pasadas las 8 horas llegó el cuarto cargamento de vacunas Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. En este caso, fueron 4.000 dosis las que fueron recibidas por el ministro de Interior, Rodrigo Delgado. Con este cargamento, las dosis de vacunas que han llegado a Chile llegan a las 154.000, con las que se espera continuar el plan de vacunación del país, que ha priorizado el personal de salud y que esta semana incluyó también adultos mayores. Por otra parte, este miércoles, tras una reunión evaluatoria de más de tres horas, el Instituto de Salud Pública anunció la aprobación de la vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac para ser administrada en Chile en adultos de 18 a 59 años. La reunión, presidida por el director del organismo, Heriberto García, contó con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención, además de algunas consideraciones en común entre los científicos. Muy bien, continuando con más informaciones en el ámbito regional, se firma un convenio con la Universidad de Magallanes para la elaboración de una propuesta, Estrategias de Desarrollo Regional, titulada, para el periodo 2021-2030. Esta estrategia permite planificar el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región en el periodo ya mencionado. Vamos a ver la siguiente nota. Este martes, la intendenta de la región de Magallanes, Jennifer Rojas, realizó de manera virtual la firma del convenio entre el Gore Magallanes y la Universidad de Magallanes para la elaboración de una propuesta de Estrategia de Desarrollo Regional para el periodo 2021-2030. Juan Ollarzo Pérez, rector de la UMAC, señaló. Le agradezco este espacio para saludar y manifestar la satisfacción que sentimos como universidad por el convenio que vamos a firmar. Una satisfacción doble, no solo por el fin último de este compromiso, sino también porque refleja el tipo de relación colaborativa que queremos mantener con el gobierno regional de Magallanes. En virtud de la Ley Orgánica Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional, hoy el Gore Magallanes confía a la Universidad Regional del Estado la actualización de dicho plan al 2030, mediante un proceso participativo que se convierta en hoja de ruta para la institucionalidad pública de la región. Con esta firma comprometemos voluntad y experiencia, tanto la matriz como la política energética de Magallanes al 2050. Fueron resultado de una consulta ciudadana organizada por nuestra institución, donde participaron especialistas, académicos, profesionales y empresas relacionadas. Y tras el estallido social, organizamos un gran cabildo abierto con un diálogo ciudadano constituyente, donde recogimos la idea de más de un medio millar de personas que confiaron en nuestra capacidad para comprenderlas y publicarlas. Agradezco a quienes han trabajado abiertamente la propuesta presentada al Gobierno regional. A partir de ella, lograremos construir un instrumento participativo de planificación regional cuya visión de futuro reconozca los escenarios globales, los aneros locales y las capacidades que tenemos como región. En la actividad se presentó un video ilustrativo del trabajo a realizar para la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo. El sitio web magallanesfuturo.cl nace de la colaboración entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y la Universidad de Magallanes, con el objetivo de alojar material de difusión junto con documentos relativos al desarrollo de todas las bases de la Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena. En la portada se encuentra el enlace para acceder a la página de Coformación Ciudadana. El desarrollo de una política pública como lo es la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo para el periodo 2021-2030 es un proceso inmediatamente participativo. Es por ello que resulta fundamental propender a la conformación de los ciudadanos y ciudadanas que participarán en este proceso antes de enfrentar un proceso participativo. En este sitio podrás encontrar módulos para tu formación sobre la nueva organización de los gobiernos regionales, lo que se espera de la Estrategia Regional de Desarrollo, el rol que cumplirá la Universidad de Magallanes, o que intentemos por participación ciudadana y interés. El repositorio reúne material informativo, actas, documentos, mecanismos de participación y formularios que se generen durante el proceso de planificación de la Estrategia Regional. El repositorio es de acceso público, permitiendo que toda la ciudadanía se pueda informar sobre el avance de la elaboración de la Estrategia Regional. El enlace de información por áreas reúne documentación e información de cada área de desarrollo. Desarrollo social y humano, desarrollo de infraestructura, transporte y conectividad, y desarrollo equitativo e inclusivo. En la opción Calendario se publicarán las medidas de trabajo que se vayan realizando durante la fase de elaboración de la Estrategia Regional. Además, el sitio web de planificación de la Estrategia Regional cuenta con las siguientes secciones. Quienes somos, noticias y links de interés. La Intendenta se refirió a este convenio entre el Gore Magallanes y la UMAC. Hoy acabamos de firmar un importante convenio para nuestra región. El convenio entre la Universidad de Magallanes y el Gobierno Regional para la Estrategia Regional de Desarrollo 2021-2030. Y aquí quiero destacar algo inédito. Vamos a pedir la participación de todos los ciudadanos en pensar en el Magallanes que queremos. Los invito a ingresar a la página www.magallanesfuturo.cl La Estrategia Regional de Desarrollo es un instrumento de planificación que guía al desarrollo de nuestra región. Muy bien, hacemos la primera pausa comercial. No se separe de nuestra sintonía. Más informaciones al regreso. Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Supermercado Ardino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes, licores, roticería Variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas Galletas, cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino Además, cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata, Supermercado Andino Y no hay más Niastora Lo que estabas esperando Un nuevo concepto en Puerto Natales Todo en vestuario dama y vagón Sección deportes, belleza Camping Joyería Lo último en tecnología Computación Telefonía Y Electro Hogar Para nuestros niños Nuestra sección de juguetería Nia Store Una tienda natalina O'Kins 717 Nia Express Y Nia Express Plaza Destaca gran variedad en dulces, galletas, jugos, salados, bebidas Exquisito café y sándwich de miga Ensaladas veganas y vegetarianas Sushi al plato Ceviche Gohan Y mucho más Menú todos los días Todo lo que busca en un solo lugar Visítenos en Bunles 90 Atención todos los días De 7 de la mañana a 23 horas Horario continuado Nia Express Plaza En calle Borias al costado de Notaría Atención de lunes a viernes De 8 a 16 horas Carnicería El Torito Desde 1992 Junto a su gente natalina Trabajamos con protocolo sanitario Para cuidar la salud de nuestros clientes Nos destacamos por contar con los mejores cortes en vacuno Cerro, cerdo, pollo Cercinas regionales Corderos de temporada Y mucho más No olvide que contamos con reparto gratis a domicilio Delivery totalmente gratis Llámenos al fondo 612-4137-64 O al 612-2776-42 Visítenos en Magallanes 299 Esquina Manuel Bunles Y sucursal en Simón Bolívar Esquina 18 de septiembre Carnicería El Torito Desde 1992 Junto a su gente natalina Servicios Cahuéscar Sanidad ambiental Control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de desinfección Sanitización Desapatización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca el plan de reactivación COVID-19 Que consiste en asesorar Y ejecutar los productos sanitarios Para la reapertura de hoteles Hostales Restaurantes Cafeterías Y sanitización de vehículos Con generadores de ozono Servicios Cahuéscar Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita En forma gratuita A los números Más 569-9480-6416 Y Más 569-3557-9668 O escríbanos a ServiciosCahuéscar Arroba Yahoo.com Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 16-55 Ramírez 524 Y su nuevo local de Burmes Esquina Ricardo Kruger Gran variedad En cortes en vacuno Cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado Costillas, cazuela Oso buco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera Ahumado Yankihue Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados Y al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 16-55 Ramírez 524 Y su nuevo local de Burmes Esquina Ricardo Kruger Colo Colo 2 El supermercado número uno De los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 15-47 Contamos con una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos los mejores cortes Corderos Menudeicia Y por supuesto El mejor precio del mercado Por Colo 2 El campeón de la economía Estamos presentando Milodón TV Noticias Muy bien, continuando con más informaciones Durante esta tarde Se informó un incendio En el final de la prolongación Pedro Aguirre Cerda Esto se habría producido Por la explosión de un termo Mayor información Recabamos en el despacho De la unidad móvil A cargo de Marco Castro Restovich Durante la tarde Este miércoles 20 de enero Se informó de un incendio En la Quinta G Pasada prolongación Pedro Aguirre Cerda La unidad móvil Estuvo en el lugar Nos encontramos aquí En el sector De lo que es La calle Pedro Aguirre Cerda Está la prolongación Pedro Aguirre Cerda Aquí están estas Parcelas ¿No es cierto? Las Quintas H Y Quinta G Donde se realizó Un llamado a emergencia El cuerpo de bomberos Por si ustedes pudieron oír Ahí Las sirenas Que estaban sonando ¿No es cierto? Por parte de bomberos Es producto de un incendio Que se había producido En este domicilio Ya que Ahí han tenido La explosión de un termo ¿No es cierto? Produciendo el fuego En la vivienda Y este mismo Fue controlado Por sus propios moradores Eso es lo que tenemos Hasta el momento No hay personas lesionadas Nada que lamentar Fue controlado rápidamente Por sus propios moradores Eso es lo que podemos indicar Un lugar bastante complejo Para poder llegar Ya que Se desconocía ¿No es cierto? Donde se ubicaban Las Quintas Esta Quinta H Y Quinta G Específicamente Específicamente Donde está este domicilio Que Fue afectado Por el fuego Producto de esta explosión De un termo Pero Como les comentaba La situación fue controlada Por sus propios moradores Ellos Extinguieron el fuego Bomberos Llegó al lugar Y están haciendo Un chequeo completo Para evitar Que Este Principio de incendio Traiga mayores inconvenientes A sus habitantes Los moradores Controlaron el fuego Y nos informaron lesionados Continuando con más informaciones En el Liceo Luis Cruz Martínez La gobernación Y la municipalidad Se encontraban Realizando un operativo Totalmente gratis Para lo que es Chipeo Esterilización Y vacunas Para mascotas Todo esto En el marco Del programa Tenencia responsable De animales De compañía La unidad móvil De Marco Castro Estuvo en el lugar En el marco Del programa De tenencia responsable De animales De compañía Se lleva realizando Hace 8 días Un operativo Que considera Colocación de chip Vacunas Y esterilización Canina y felina La unidad móvil De Marco Castro Estuvo en el lugar Y registró Nos encontramos aquí En el salón Del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez En donde Ustedes pueden Apreciar por la gráfica Están En este momento Con el programa De esterilización Gratuita Para perros Y gatos En estos momentos Ya pueden ver Algunos vecinos Que ya vinieron A esterilizar A sus mascotas Vemos que Muchos de ellos Ya están A la espera Otros ya han sido Atendidos ¿No es cierto? En esta esterilización Gratuita De perros Y gatos Que echamos Mucho de menos Desde hace un tiempo Producto de la pandemia Que se había Detenido Por obviamente Por esta contingencia Y es por ello Que En estos momentos Están trabajando En ello ¿No es cierto? Vemos A Jack Rooks ¿No es cierto? Subdere Quien está también Por primera vez Después de la pandemia Visitando Puerto Matales Junto a la gobernadora De la provincia Erika Farías Y obviamente El veterinario De la gobernación Que están En estos momentos Conversando Sobre el trabajo Que se está realizando En este lugar Vamos a ver Que dice La médico veterinaria Un cierto Ángela Santander Ya saben Antes había que obligarlos Multarlos Amenazarlos Ahora no Pero la gente Tiene un cachurrito ¡Ay! Lo voy a utilizar Le voy a poner el microchip Con el doctor Igualadio Mientras Vamos a A visitar El sector De donde están Haciendo la atención Veterinaria Y aquí Ya luego Van a comenzar Con el punto de prensa Donde van a referirse Sobre esta actividad Que están realizando Como les comentaba Aquí en el sector De el Liceo Luis Cruz Martínez En el salón principal ¿No es cierto? Y vamos Hacia este sector Donde Se están atendiendo A las mascotas Aquí hay un primer paso ¿No es cierto? Que es de control ¿No es cierto? Y también Le inyectan Algún tipo de medicamento A las mascotas Y Posteriormente Está la sala En donde Están Haciendo Las intervenciones Cirúrgicas De todas Las mascotas ¿No es cierto? Ahí ven Algunas de las mascotas Que han sido Ya atendidas ¿No es cierto? Y también Hay otro profesional Está Le dando sugerencias A alguno De De los pacientes En este caso Que son las mascotas Aquí ya están Los gatitos Y perros Que ya fueron Atendidos Ahí ya Una de las mascotas Ya está Dispuesta ¿No es cierto? Para hacer La intervención Quirúrgica ¿No es cierto? Están todos Anestesiados ¿No es cierto? Y van a proceder A la intervención La cual obviamente No la vamos A A Proyectar Pero sí La atención De los profesionales Que están En este Momento Y Este Nos comenten Aquí Estamos en vivo ¿Nos podés ir indicando Cuáles son los procedimientos Que llevas con la mascota? Bueno Nosotros aquí En el mesón Técnico Preparamos a las mascotas Para Lo que es la cirugía Esto quiere decir Nosotros tenemos que Depilarla Hay que dejarlas Con una vida permeable Y Anestesiarla Que es para Poder operarlas Sumado a eso Mi colega Pasa y le pone Un Microchip de identificación Que luego Va a ir registrado En el registro nacional De mascotas Y Le hacemos un tatuaje De letra E Estrealizado En la orejita izquierda Todo esto Para que El paciente Si es que Llegase a volver a la calle Por ABC motivo Se sepa Que en primera instancia El animalito Está esterilizado Y Con el chip de identificación Se puede dar Con los supuestos dueños O con la gente Que lo registró En En el registro nacional De mascotas No solamente No solamente se esterilizan Sino que también Se le Exactamente Se le coloca El chip Exactamente Todo eso viene En conjunto No solo se esterilizan Las mascotas Perfecto Muchas gracias Bien Entonces Parte del procedimiento Que realizan Para la esterilización De las mascotas Aquí Que están realizando En el liceo Politécnico En el salón principal Del liceo Politécnico Conversamos con Javier Salas Médico veterinario De la Gobernación Provincial Lo que pasa Que aquí Para que se entienda La gente no se preocupe Se hizo un llamado Ya Este es el día 8 De los 9 días Que hemos estado seguidos Con todas las esterilizaciones Esto fue un proyecto Una iniciativa De la municipalidad Con unos cupos Que quedaban Por el COVID Digamos Que no se pudo hacer Entonces Eran 330 cupos Que Que digamos Que eran disponibles Se hizo ese llamado La gente se inscribió Con hora Para todos los días Y eso Y por eso También se hizo Una lista de espera Para la gente Que se enteró Más tarde O que no pudo inscribirse Hasta el momento Y hasta en todos Los cupos tomados Se llenó en dos días El llamado Y por supuesto La lista de espera Es la que va avanzando En caso de que alguna persona No pueda ir Entonces Hasta Y nosotros Como Gobernación Quisimos complementar El trabajo O nos permitieron También gracias A la municipalidad Poder complementar Con el microchip Y el antiparasitario Para esta campaña Que como les digo Ha sido súper exitosa Llevamos más de 200 Microchips Ya instalados Lo que nos lleva Lo que nos da Una satisfacción Porque la gente Finalmente ha respondido Al llamado Y eso Entonces para que no se preocupen Yo también hago ese llamado Para la gente Que está inscrita En la Gobernación Vamos a hacer Nuevos operativos Para el microchip Yo ya los tengo En la lista Entonces no se preocupen Que tienen su cupo Y yo los voy a llamar Para también agendar Una hora Recordemos que Toda la gente Que por el COVID O por la pandemia Precisamente Tenemos que hacer Estos llamados Con hora Para que no se puedan Atochar O no haya tanta gente Al mismo tiempo Y es por eso El tema Igualmente Y con respecto A esta actividad Jack Rux Jefe regional De la Subdere Y Erika Farías Gobernadora De la provincia Señalaron Primero que todo Agradecer a la gobernadora Y al alcalde Fernando Párez Porque acá en la provincia Se ha hecho un trabajo Coordinado Como ustedes Lo han podido ver Entre la municipalidad Y la gobernación Que son proyectos Diferentes Que nosotros Financiamos A la gobernación A la municipalidad Pero acá Se está trabajando En conjunto Los veterinarios De ambas De la municipalidad Y de la gobernación Han podido trabajar En conjunto Y se están Haciendo los operativos En conjunto Así que Esa es la idea Eso es lo que yo he estado Promoviendo como Subdere Trabajar en coordinación Para ocupar mejor Los recursos públicos En este caso En este operativo Se van a intervenir Más de 300 animales Entre perros y gatos Y por lo que hemos estado Hablando acá Con los veterinarios Ha habido Mucha, mucha participación Así que estamos Más que contentos Como Subdere De hecho Terminaba el sábado El operativo Y ya Estarían terminando El día de mañana Porque van a cumplir Con la meta De 315 Animales Así que Muy, muy contento De la visita Vine a A ver Cómo se estaba Realizando el operativo Primera vez que vengo Desde que partió La pandemia Así que Ya estaba Más o menos Desesperado Por venir a terreno Que es lo que me gusta Y nada más Que felicitar nuevamente A la gobernadora Y al alcalde Por seguir postulando A los recursos Que tenemos nosotros Como Subdere ¿Tienen algún otro Proyecto en vista Sobre este mismo tema Sobre la esterilización Para Puerto Natale En el futuro? Sí, de hecho La idea es seguir Que el municipio Y la gobernación De hecho justo Estábamos hablando Con la gobernadora De que sigan postulando A estos proyectos Que tenemos nosotros Como Subdere Porque además Nosotros como Subdere Tenemos presupuesto A nivel nacional Entonces Todas las gobernaciones Y todos los municipios Se podría decir Se pelean estos recursos Pero ahí Obviamente nosotros En Magallanes Estamos Obviamente Postulando Y vamos a Tratar de Agarrar La mayor cantidad De recursos Posibles Para que se siga Estelizando Poniendo el chip Ya que se siga Siga habiendo demanda Que era lo que hablábamos Siga habiendo demanda El programa Petrac Es un programa Muy importante El presidente El gobierno El presidente Piñera Le ha dado Mayor relegancia En todas las regiones De Chile Y nuestra provincia No es la excepción Entonces Yo hoy día Felicito Por la gran concurrencia Que hemos tenido Durante estos ocho días Que ha estado el operativo Agradezco también A la municipalidad Que es un trabajo Colaborativo Entre los gobiernos Regionales O sea, perdón Las gobernaciones Y también el municipio En todas las regiones Se estableció así Que exista una coordinación Adecuada Para que llegue Al mayor número De beneficiarios Por tanto Lo agradezco Hoy día Las mascotas Han cobrado Una relevancia importante Que tal vez Antes No se les había dado El espacio Y es importante Que los dueños De ellas Se preocupen De la tenencia Responsable De esta Y este es el programa Que tenemos En la subdere A nivel central Y que todas las regiones Lo replican Es la tenencia Responsable De mascota Y lo que se espera Que el día de mañana Se pueda llegar A un número mayor De usuarios Por eso es importante Seguir con el trabajo Que estamos haciendo La gobernación De la gobernación En el municipio Para que llegue A un mayor número De usuarios En el lugar Conversamos con María Díaz Quien forma parte De la protectora De animales Y así Lo señaló Mire Si usted quiere saber De mí Yo soy la primera Persona que empezó Con la sociedad Protectora Acá Natales Yo entiendo Todo lo que se está Haciendo es bueno Bueno Esta campaña Es tremendamente importante Porque esta se empezó El año pasado Y este año Se está terminando Y nosotros Los animalistas O protectores de natales No nos perdemos ninguna Estamos en Estamos agradecidos Más que todo Porque La gente que no puede pagar Claro Entonces nosotros Las personas de la tercera edad O gente que está Con discapacidad Nosotros le ayudamos A traer los animales Nosotros los animalistas Y esta lo encontré Ayer en la calle Esta perra Ya La abandonada Así que lo traje hoy día Para esterilizarlo Ese es nuestro Correcto Bueno Se ha visto disminuir Las atenciones Productos de la pandemia Pero por suerte Se abrió una ventana Para poder Hacer este Este tipo de iniciativas Pero nosotros Como animalistas No hemos parado Porque nosotros En una clínica Hacemos esterilizar Igual las hembras Que no La gente no puede Igual están ayudando A la comunidad Exactamente Esto es todo En bien de nuestros animales Para que aprendamos A convivir en paz Con nuestros animales Y no veamos animales Sufriendo en la calle Si alguien necesita apoyo Ustedes acuden O apoyen a la gente ¿Se le puede contactar En algún número de teléfono? Sí, el número mío es 88 567837 María Yo La gente me conoce Acá Natale Porque Llevamos 12 años Trabajando nosotros Con animales Acá de la calle Enfermos Todo Todo Nosotros 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 Cooperamos con todo Con enfermedades Corte de pelo Esterilización Cuidados Pós-operatorios Todo Todo Necesitamos una casa Perfecto Se supone que Que iba a haber Un sector de atención Que no se ha habilitado todavía Que estaba detrás del estadio El que cree en el viejito pascuero Yo creo que creyó eso Con eso le digo todo El que cree en el viejito pascuero Creyó todo eso Pero eso no sucedió nunca Fueron dos oportunidades El 2017 ofrecieron una casa El 2019-20 Ofrecieron una clínica municipal Y que el que cree en el viejito pascuero Se lo creyó Pero yo no lo creí Así que nosotros Ahora estamos postulando Nosotros La agrupación Vamos a conseguir un terreno Y vamos a tener una casa Con clínica y todo Para Natales Para que el pueblo de Natales Tenga su casa Y tenga Una clínica De Como le diríamos Para socorrer a la gente Que muchas veces No puede cuidar un animal Que se recoge en la calle Quebrado Y que nosotros Lo podemos recuperar Y Esa es nuestra misión Así que Estamos en espera De que 2021-2022 Ya podamos tener Nuestra casa Con clínica Muy bien Vamos a la segunda pausa comercial Al regreso Más informaciones En Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer Nuestros locales De carnes natales Aquí encontrarás Los mejores cortes De carne patagónica De producción local Para cocinar a la parrilla Todo para tu asado Y mucho más Lo encuentras En nuestros locales De Punta Arenas Y Puerto Natales Síguenos en nuestras redes sociales Facebook.com Slash Carnes Natales Y en Instagram Arroa Carnes Guión Bajo Natales Y entérate De nuestros descuentos Y promociones Que tenemos para ti Carnes Natales Mercado Patagónico Mía Express Mía Express Mía Express Plaza Destaca gran variedad En dulces Galletas Jugos Salados Bebidas Exquisito café Y sándwich De miga Ensaladas veganas Y vegetarianas Sushi al plato Ceviche Gohan Y mucho más Menú todos los días Todo lo que busca En un solo lugar Visítenos en Bunles 90 Atención todos los días De 7 de la mañana A 23 horas Horario continuado Mía Express Plaza En calle Borias Al costado de Notaría Atención de lunes a viernes De 8 a 16 horas Colo Colo 2 El supermercado Número 1 De los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con Una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos los mejores cortes Corderos Menudencia Y por supuesto El mejor precio del mercado Por Colo 2 El campeón de la economía Miastora Lo que estabas esperando Un nuevo concepto En Puerto Natales Todo en vestuario Dama y vagón Sección de potes Belleza Camping Joyería Lo último en tecnología Computación Telefonía Y Electro Hogar Para nuestros niños Nuestra sección De juguetería Miastor Una tienda natalina O'Hins 717 Supermercado Ardino El almacén más antiguo De Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad De productos Abarrotes Licores Roticería Variedad en carnes Frutas Verduras y bebidas Galletas Cereales Cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y pan Todo lo que la dueña de casa necesita Lo encuentras en Supermercado Andino Además cuidamos la salud de nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo De 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Carnicería El Torito Desde 1992 Junto a su gente natalina Trabajamos con protocolo sanitario Para cuidar la salud de nuestros clientes Nos destacamos por contar con los mejores cortes en vacuno Cerdo, pollo Cercinas regionales Corderos de temporada Y mucho más No olvide que contamos con reparto gratis a domicilio Delivery totalmente gratis Llámenos al Fono 612-4137-64 O al 612-2776-42 Visítenos en Magallanes 299 Esquina Manuel Bulnes Y sucursal en Simón Bolívar Esquina 18 de Septiembre Carnicería El Torito Desde 1992 Junto a su gente natalina Superfood De Bulnes 832 Con una amplia sala de ventas Respetamos todos los protocolos sanitarios Destacamos una gran variedad de abarrotes Licores Productos congelados Y alimento para mascotas Lo más surtido en frutas y verduras del país Y productos regionales Renovamos nuestros productos Dos veces a la semana No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos Superfood Más surtido Más económico Contamos con servicio de delivery Llámenos al 612-4102-49 O al Whatsapp Más 569-4738-8270 Correo electrónico Superfood Arroba Hotmail Punto com Superfood 100% natalino Salón de un poco jugamos la botellita Salón de uñas Isabela Nails Ubicado en Teniente Serrano 397 Te invita a conocer su tienda renovada Donde podrás encontrar gran variedad de tratamientos capilares Para reparar, nutrir, matizar y mucho más También contamos con productos para el cuidado de nuestra piel Y accesorios Con todo medio de pago Horario de atención de lunes a sábado de 15 a 20 horas Y los domingos de 17 a 19 horas Visítanos en Teniente Serrano 397 Puerto Natales Y tú, ¿qué esperas para sentirte aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería Con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección Hogar y Decoración Aseo y Limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estamos presentando Milodón TV Noticias Muy bien, después de la pausa comercial continuamos con más informaciones Esta vez del Banco Estado Desmintió información sobre desactivación de cuenta RUT Y reitera que cambio de tarjetas cuenta RUT Será de forma gradual Con un plazo máximo hasta diciembre de este año Ponga mucha atención a la siguiente nota Largas filas se apreciaron este martes en todas las sucursales del Banco Estado del país La gente respondía así a distintas informaciones que circularon respecto a la fecha del vencimiento De las tarjetas con banda magnética de la cuenta RUT Al respecto, el presidente del Banco Estado, Ricardo de Tesanos Desmintió dicha situación Y explicó que existe un plan desde el 2019 En el cual Banco Estado viene realizando un proceso paulatino De recambio de tarjetas de banda a chip A fin de mejorar la seguridad de nuestros clientes Este cambio será gradual Y se extenderá hasta diciembre de este año Y no tendrá un costo para los clientes En cuanto a la situación sanitaria a nivel país El presidente de la entidad financiera Recomendó en lo posible Realizar la renovación del plástico Si es que por algún motivo ya tiene que ir a una sucursal Ello con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios Explicó que desplegarán durante todo el año Un plan con foco en los adultos mayores sobre 75 años Que considera distintas acciones El agendamiento para entrega Envío de cartas certificadas Y horarios especiales En la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan Entre otras Muy bien, continuando con más informaciones La Ceremi de Desarrollo Social y Familia Junto a la gobernadora provincial Nos comentaron sobre la importancia de realizar la encuesta CACEM Y llaman a responder este instrumento Recordar que la recopilación de esta información Finaliza el 31 de enero Pongan mucha atención a la siguiente nota A raíz de la emergencia sanitaria La encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEM A cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia Comenzó a aplicarse durante el año pasado Por primera vez Bajo la metodología mixta secuencial Para resguardar la salud de los encuestadores y las familias Para tener un mejor acercamiento Y generar confianza El 21 de septiembre Comenzó la etapa presencial de precontacto Con los hogares seleccionados en la muestra A quienes Desde el 31 de octubre Hasta el 31 de enero del 2021 Se les aplicará de forma telefónica Un cuestionario reducido CACEM Es la encuesta de hogares Más importante a nivel nacional Que permite identificar Aquellos grupos y territorios Que hoy enfrentan carencias O situaciones de vulnerabilidad Midiendo la pobreza por ingreso Y algunos indicadores De la pobreza multidimensional Como malnutrición Ocupación Hacinamiento Entre otros En una entrevista realizada A la Ceremi de Desarrollo Social y Familia Liz Casanueva Y la gobernadora Erika Farías Explican por qué es necesario Responder la encuesta CACEM Y llaman a responder este instrumento Además de recalcar Lo que es el proceso De la CACEM Y sobre todo A propósito de los protocolos Que se están utilizando Y hacer el llamado A la comuna de Puerto Natales A contestar Lo que es la encuesta De la CACEM Porque es una de las comunas Que Una de las regiones Mejor dicho Que tiene El segundo mayor rechazo En contestar Este instrumento Que es tan importante Y que se aplica Cada dos años Este se aplicó Cada tres Por el estallido social Y por el mismo COVID Que se debió de haber realizado El año pasado Se está haciendo Ahora Y está a punto De terminar Por lo tanto Entendemos que hay Una preocupación También Por parte de la población De poder contagiarse Con Estas Personas Que vienen a entrevistar Pero Tienen toda la seguridad De que ellos Andan con todos Los implementos de seguridad No están más de Más de media hora Aplicando la encuesta Y que además No van a entrar al hogar Es una encuesta Que se hace Desde el portón Por decirlo de alguna manera Desde la entrada De la casa No van a ingresar Y Los resguardos Están tanto Para el que va a encuestar Como para el encuestado Así que Hacemos el llamado Nuevamente De esta voluntariedad De poder rescatar Esta información Que es tan importante Para el gobierno Para el estado Y también Para cada una De las comunes Y por supuesto Las provincias Porque Nos va a permitir Tener un instrumento claro Una radiografía Una fotografía Con respecto a lo que es La situación económica De cada familia En este periodo Sobre todo En el periodo de pandemia Y que nos va a permitir Generar políticas Como las que mencionaba Políticas públicas Adecuadas a cada región A cada provincia Y comuna Entonces Es súper importante Para quien No entiende O quizás Han llegado a tocar la puerta Y no les ha abierto O no quiere atender ¿En qué es la CACEN? ¿En qué consiste Para la instrucción ¿Para qué es la CACEN? La CACEN Es un instrumento Que mide La situación socioeconómica De una familia Y en un periodo Determinado Que es lo que yo les mencionaba Que se aplica Cada dos años En algunas excepciones Cada tres Como lo que nos ocurrió ahora Y lo que busca Básicamente Es entregar Información Con datos duros De hacinamiento De ingresos económicos Por parte de la familia Accesibilidad Cierto A la educación A trabajo Conectividad Conectividad Por lo tanto No es menor La información Que se recoge Por parte de este instrumento Y evidentemente Bueno En cuenta multifactorial Que después A nivel central Se diseñan las políticas Adecuadas En cada materia De acuerdo A la caracterización Económica Que hay en ese respectivo lugar Por eso es súper importante Porque para que a nivel central Nos llegue Como en el fondo Las mejores políticas La adecuada Y también los recursos Tenemos que tener Una buena actualización De nuestra base de datos Se podría decir Muy bien Como es habitual Todos los días Antes de finalizar Nuestro noticiero Vamos a dar a conocer El reporte del tiempo Para la provincia De Última Esperanza Para el día jueves 21 de enero Según la dirección Meteorológica de Chile Puerto Natal Se encontrará nublado Con chubascos débiles Y viento oeste De hasta 60 km por hora Temperatura máxima Probable 16 grados Temperatura mínima Probable 9 grados Mientras que la comuna De Torres del Paine Se encontrará nublado Con chubascos débiles Y viento oeste De hasta 50 km por hora Temperatura máxima Probable 16 grados Temperatura mínima Probable 7 grados Muy bien Hemos llegado al final De nuestro noticiero El día de hoy Agradecemos la sintonía Y compañía De todos ustedes A través de nuestras Distintas plataformas Milodón TV Canal 46 Radio Recuerdos 94.3 Radio Milodón 101.9 Y 97.3 Siga en nuestra compañía Y por supuesto Con toda nuestra programación Nos volvemos a encontrar Cuando la noticia Lo amerite Muy buenas noches Milodón Milodón Comunicaciones Presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 De TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arenas Radio Recuerdos 94.3 FM Y fanpage Milodón FM Natales